Muy bien, bueno, 10 de junio del 2021, uno piensa para atrás y dice ¿Qué estabas haciendo hace 20 años? ¿Qué estabas haciendo hace 20 años? ¿Qué estaba haciendo San Lorenzo hace 20 años? Y en este programa especial vamos a charlar, yo creo que con el hombre más importante de aquel momento en San Lorenzo del Magro. Para mí es un honor poder saludarlo, yo la verdad estoy sinceramente sorprendido y agradecerle al ingeniero, a Manuel Pellegrini, estos minutos que nos va a brindar para charlar con nosotros, recordando aquel gran campeón de San Lorenzo del Magro, ese equipo fabuloso que tuvo San Lorenzo, no solamente porque fue campeón del torneo, sino que después logró un título internacional y muchas cosas más. Manuel Pellegrini, bienvenido a Mundo de Subirana, ¿cómo le va? Hola, buenas noches ya aquí en Europa. Bien, todos muy bien, gracias, recordando justamente esa época, una época gloriosa donde la verdad que lejos se llevó el más importante, lo importante fueron los jugadores que creyeron en un sistema nuevo, en un funcionamiento distinto y creando una ambición en base a una gloria deportiva, como siempre lo hablamos con ellos, dejando de lado toda la parte conflictiva económica que está el club hacía un par de años. Así que en eso creo que tuve la fortuna de encontrar un grupo con líderes excepcionales. Manuel, usted dice, obviamente conociéndolo un poco, porque hemos seguido toda su carrera y lo hemos admirado, como periodistas y como hinchas también de San Lorenzo, pero nosotros trabajando lo hemos admirado porque tiene una gran carrera y un gran presente. Usted se saca el mérito, pero aquí en Argentina el hincha de San Lorenzo le pone mucho mérito a usted y a su figura. ¿Se imaginó en algún momento que iba a tener tanto cariño de la gente de San Lorenzo, más allá de todo lo que ganó? La verdad es que cuando llegué, a lo mejor yo ya con mucha confianza, creo que me había preparado en esta carrera para intentar, de cuando tuviera una oportunidad fuera del país, poder realizarla con la máxima preparación. Ya lo había hecho en Ecuador, por suerte con dos años bastante exitosos en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Llegué a San Lorenzo con el aval de dos jugadores importantes, como Néstor Gorsito y Alberto Acosta, que habían hablado mucho de mí del tiempo que estuvimos juntos en la Universidad Católica en Chile. Así que la verdad iba con mucha ilusión, pero también con una cierta preocupación por la realidad que tenía el club en ese momento. Así que no era fácil el tema, pero por suerte en mi vida los desafíos para mí han sido siempre lo principal. No buscar la facilidad, sino buscar el desafío, buscar la mejoría, buscar la excelencia en base a la realidad que uno tiene que encontrar, de acuerdo a las instituciones que está. Y me encontré con un San Lorenzo con un plantel, como digo, muy golpeado a lo mejor desde el punto de vista económico. Tenía muchísimas deudas el club con ellos. Me encontré con Fernando Miele, que fue el presidente que confió en mí, que se tomó conmigo en un viaje a Ecuador y me quiso llevar. Entonces mi posición también era un poco complicada, pero creo que el apoyo de los jugadores, en cuanto yo les planteé un camino distinto al que habían tenido los dos últimos años para intentar de ese modo llegar al hincha, que el hincha sintiera esa pasión por la camiseta y creo que lo logramos plenamente. Manuel, recién justo decía y nombraba la camiseta. Miren lo que tengo acá. No sé si la recuerda. Inolvidable. ¿Qué le genera cuando ve esta imagen, cuando ve esta camiseta? Bueno, solamente alegría. Recuerdo, como digo, inolvidable. Fue un año y medio en San Lorenzo donde tuvimos dos logros que quizá no los esperaba nadie, que fue primero el primer título internacional en la historia de San Lorenzo. San Lorenzo se perecía un título y a todos los otros equipos independientes, Racing, River, Boca, tenían un título internacional. Lo logramos y, por otro lado, creo que además todavía está el récord de la mayor cantidad de puntos que conseguimos en un campeonato argentino. Así que es un equipo basado, no en 11 jugadores como normalmente son los equipos de fútbol, sino que basado en 25, en 30 jugadores que cada uno respondió cuando fue requerido. Manuel, sabe que, y creo que hablo por parte de todos mis compañeros, que es el hombre que todo medio partidario de San Lorenzo quiere entrevistar. Y siguiendo un poco la primera pregunta que le hacía Cristian, ¿les llega hoy por hoy el cariño del hincha? ¿Por qué ha quedado grabado a fuego en la historia de San Lorenzo? Yo creo que junto con el Patón Bausa, me animo a decir, los dos entrenadores más representativos, sobre todo de los últimos años. ¿Les llega hasta allá el cariño de la gente? ¿Se lo hace sentir más allá de la distancia? Por supuesto que sí, lo he sentido siempre. Después de que me fui, me vine a Europa en 2004, después de terminar con River, que tuve un año y medio más en Argentina, sentía el cariño de los hinchas a San Lorenzo siempre. Después me vine a Europa, pero cada vez que volví a Sudamérica, intentaba ir a Buenos Aires un par de días, juntarme con los jugadores, juntarme con muchísimos amigos que dejé allá en tres años para mí inolvidables en Argentina. Así que ese cariño yo lo voy a sentir siempre, y la verdad que lo han expresado cada vez que yo estaba allá. Manuel, buenas noches para usted. Un placer, un gusto, por supuesto, estar aquí entrevistándolo. Para mí fue un campeonato inolvidable ese del 2001, el primero en mi memoria, ¿no? De haberlo vivido en cancha también con mi padre y mi abuelo. Pero yo quería preguntarle, básicamente porque usted llevó a San Lorenzo y a partir de ahí hice una carrera con una persona muy identificada con el club, como Rubén Cousillas. ¿Qué encontró en él que hasta el día de hoy es un fan de campo? Bueno, así es. La verdad que hemos tenido una carrera muy continua, porque yo me fui de Chile ya el 99 a Ecuador, y del 99 hasta ahora, hasta el 2021, con Rubén hemos trabajado siempre, todos los años, nunca hemos parado. Bueno, yo estuve el 99 y 2000 solo en Ecuador, 2001 a 2003 en Argentina, y del 2004 al 2013 en Villarreal, Real Madrid y Málaga. Después nos fuimos con Rubén también al Manchester City, a la Liga Inglesa. Dos años a China, volvimos dos años más a Inglaterra, al West Ham, y ahora estamos juntos también en el Betty en España. Así que han sido como desde el 2001, hace 20 años continuos de trabajo, en el cual he encontrado no solamente una persona miembro de mi cuerpo técnico, sino que además tenemos una amistad importante a través de los años. Manuel, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches para usted. ¿Cómo era el trabajar el día a día, especialmente en su llegada al club, y porque al equipo no le gustaba bastante al principio, y después termina el balando de esa racha de triunfos seguidos, que hasta hoy sigue siendo récord? Bueno, costó mucho al principio, porque yo me acuerdo que la primera charla que di, que estuve con el plantel, yo la he encontrado en una charla extraordinaria, muy buena, pero terminó la charla y se paró el Coco Ameli, y me dijo, mira Manuel, todo lo que usted dice está muy bien, pero nosotros aquí hace dos años que no cobramos, así que todo lo que usted dice no lo podemos hacer. Y ahí fue cuando recién comentaba yo lo de la gloria deportiva, entonces mira, Coco, tú eres el capitán, yo creo que si en dos años no han podido hacerlo, vamos a buscar otro camino, que es el de ganar, es el de la gloria deportiva, que sentir el apoyo del hincha detrás de ustedes, y de esa manera presionamos de la forma correcta, a través del logro deportivo. Y la verdad que comenzó eso también con un cambio total del sistema de entrenamiento, que venía con un sistema distinto que se hacía en ese momento de Argentina, que normalmente era martes y miércoles la preparación física, muy intensa con el probador físico, después jueves hacía 90 minutos de fútbol, ya viernes se bajaba la carga y se jugaba el fin de semana. Nosotros cambiamos, eso yo ya lo venía cambiando de los cursos en Europa, se acabó la separación entre la parte física, la parte técnica y la parte táctica, fui con Dario Sepulveda, un probador físico chileno que me conocía también mucho de los tiempos nuestros en la Universidad Católica, y mezclamos el trabajo durante la semana a través de muchos futuros reducidos, a través de un sistema defensivo distinto, a través de una posesión de balón también en campo contrario, con doble 5, con una serie variante que ganábamos, perdíamos, perdíamos, hasta que llegamos al punto más bajo, donde perdimos con River 3 a 1, jugando muy mal, y River nos sacó 7 o 8 puntos de ventaja, creo, en ese momento. Ahí lo conversamos, yo hablé con Fernando Miel, le dije, mire Fernando, lo primero que nos queda es ganar los próximos 11 partidos, porque si no, River no va a dar poder. Y encontré el grupo que quiso ganar los 11 partidos, que creyó que podíamos ganar los 11 partidos, que no eran palabras, y empezamos con un resultado muy contundente, ante equipos muy importantes, y por suerte, como digo, conseguimos ese primer logro, que es el récord de puntos en el campeonato argentino, para después completar con la Sudamericana, con el primer título internacional. Manuel, repasando un poquito la carrera, ese gran equipo que usted termina formando, arranca con la Interinato de Doria, usted no estaba todavía en el Banco de los Suplentes, empata en La Plata contra Gimnasia, si no estoy equivocado. Así es. Usted, en ese momento, ya estaba en tratativa, estaba charlando, porque era, yo recuerdo que era un plantel de mucho jugador, grande de experiencia, y mucho temperamento también. ¿Tal vez esa fue un poco la clave de ese momento, para que el equipo pueda convencerse? Sí, yo llegué justamente al tercer partido con Racing, antes había jugado dos partidos, ese fue el primero que yo dirigí, antes como decía, estaba Doria, que había dirigido dos partidos. Era un plantel muy, de muchas jugadoras de distinto nivel, en cuanto a primera edad, en cuanto a trayectoria, y en cuanto a su juventud. Había jugadores de mucha experiencia, Leo Rodríguez, Beto Acosta, por nombrar Coco Ameli. Había jugadores jóvenes que venían apretando muy fuerte, que era, por ejemplo, Stéber, Vinci, Romagnoli, Romeo. Saja. Saja, Campagnolo, Pablo Michelini, Rivarola, bueno, él podría nombrar, pero era una mezcla de juventud, con experiencia, que creo que lo más importante es que se conformó un plantel y no un equipo, como decían. Tuvimos que jugar mucho, hicimos muchos cambios y el equipo se cambiaba los nombres, el funcionamiento seguía bastante parecido, por supuesto, con los rendimientos individuales que se necesitan para poder tener algunos logros. Así que fue un plantel, como digo, que yo voy a ser siempre muy agradecido, que tenía grandes líderes y que se entregó absolutamente, como digo, a un sistema nuevo de entrenamiento y de juego, que le fue a poco adaptando, le fue gustando y al final se hizo prácticamente imbatido. Manuel, hace un ratito decía que antes cuando venía para Sudamérica venía a Buenos Aires y se juntaba con algunos amigos, con algunos conocidos que le habían quedado de su paso de San Lorenzo, obviamente, y también de River. ¿Sigue en contacto con gente, con integrantes de ese San Lorenzo 2001-2002? Sí, muchas veces tenemos contacto con ellos, con Alberto Acosta, con Leo Rodríguez. Dentro de los técnicos le agradezco mucho más denombrado a mí que es lo más importante y al Patón Bausa que también se lo merece. Tengo un gran amigo que es el Bambino Eira que creo que también tiene un historial muy importante. Sí, sí, claro. En el club es muy amigo mío, jugamos juntos aquí en Chile. Así que normalmente, como digo, ahora último en Inglaterra que no se paraba a fin de año, más China hace algunos años que no voy, pero siempre estoy en contacto con todos ellos. Más allá de lo que contaban de la conformación del grupo y de la unidad que sin duda era importante, es un equipo que se destacaba por jugar verdaderamente muy bien al fútbol. No era que solamente las victorias y esa cantidad de victorias consecutivas se daban de casualidad, sino que verdaderamente era un equipo y de los que uno recuerda de los que mejores uno vio jugar en San Lorenzo. ¿Cómo se lograba eso más allá de tener estos jugadores que mencionaban recién Herbitti, Romagnoli, jugadores que verdaderamente hacían a ese jugar bien al fútbol? Bueno, ahí está lo más importante sin lugar a duda. Primero empezamos a jugar con un doble 5, Pablo Michelini que él solo se bastaba para recuperar todos los balones y al lado estaba Herbitti que era imposible que perdiera un balón. En cuanto a la recuperada Herbitti, tenía adelante a Romagnoli, a Leo Rodríguez, a Esteve, a Romeo, al Polo Quintero, a Betacosta. Son jugadores que perdían la pelota una vez por mente. Era fácil hacer un fútbol creativo, salir rápido del campo nuestro, posicionarnos en un campo contrario y presionar cuando perdíamos el balón. Así que yo creo por eso fue un equipo que hizo tanto gol pero siempre va a estar dentro de todo el aporte que uno hace como técnico, el sistema táctico, sobre todo en la conducción de grupo. Yo creo que el 90% de la carrera de un técnico sabe conducir un grupo de acuerdo a las distintas personalidades que tienen los jugadores. Yo creo que la entrega de ese grupo y el convencimiento en que trabajaba ese grupo pocas veces lo ha encontrado en mi carrera. Manuel, muchos de esos chicos que usted dirigió en aquel 2001 en San Oneso hoy por hoy están arrancando sus carreras como entrenadores. ¿Se veía eso a priori cuando usted lo tenía ahí de chicos, Servitti, Romagnoli, Puccineri, Cerrizuela mismo, Paredes, Saja Campagnolo y algunos más que seguramente se me esté pasando pero ¿los veía usted con esa chispa para ser entrenadores? Algunos sí, pero se falta Eduardo Tuzio que fue otro jugador Tuzio. Sí, exacto. Yo a Luca Puccineri y ya lo veía como entrenador sin lugar a dudas. El resto quizás alguno del Beto yo lo conocía allá de Chile no era su especialidad ser técnico pero yo creo que él le ha aportado muchísimas a Lorenzo porque es el técnico pero en distintas áreas en el caso de Leo Rodríguez. Así que algunos por supuesto que se notaban desde el comienzo que iban a ser técnico. ¿Cuál fue el partido más emotivo y cuál fue el más sufrido por así decirlo? Porque ese torneo tuvo para todas las emociones. Bueno, el partido más sufrido yo creo que fue el de River nos quedamos a una distancia importante de ellos y jugó mal el equipo ese día cometido muchísimos errores y una vez que lo analizamos con el plantel que siempre veíamos después el video completo de lo que había sido lo aceptaron plenamente de lo que habíamos hecho y cómo teníamos que corregirlo. Vino un partido de una emoción tremenda que fue un 5-4 contra Lanús con un gol de Cocomeli pasada la hora que íbamos perdiendo no me acuerdo si 4-2 4-3 pero que lo dimos vuelta un partido con Boca un 1-0 de un gol de la Paloma de Capria que se nos escapaba y hubo otro ahí se me olvidaba otro gran jugador el Fabricio Coloscini que se retiró hace poco no se retiró se fue se retiró Fabricio está en los 40 años 39 claro pero va a seguir jugando dice un poquito más 6 meses más seguramente yo me acuerdo que estábamos un partido muy apretado ha sido el penúltimo el antepenúltimo partido en Canchas de Lorenzo y ganamos 1-0 en el 1-90 con un córner con un gol de cabeza con los chinis hubo muchos partidos sabíamos que no podíamos perder ni un solo ni un solo partido ni un solo punto más porque River no se dejaba de estar creo que fuimos además amedrentando un poco arriba y que fue perdiendo el paso pero nosotros habíamos tenido que ganar todos los partidos y esos dos quizás fueron los más los más complicados Manuel la verdad que para nosotros es un placer charlar con usted no le queremos robar más tiempo en un día tan especial para el hincha de San Lorenzo porque este título está guardado realmente en la memoria y en el corazón de toda la gente de San Lorenzo y sobre todo para los más contemporáneos que por ahí no vieron otras décadas y este fue muy importante como el del 95 y tantos otros pero este fue especial para nosotros todo fue creo que nos marcó a fuego yo la pregunta que le quiero hacer entiéndame y no es para poner no es para decir algo que no vaya a ser digo en San Lorenzo siempre se ilusionan cuando en algún momento usted volver a estar ligado yo sé que usted dijo que por ahí en Sudamérica ya trabajar no sé el hincha de San Lorenzo puede ver un día pelirín cerca de San Lorenzo por lo menos no como técnico haciendo algo asesorando estando en algún momento sueñe con eso del futuro nunca sabe como hincha no tengo ninguna duda cuando vaya otra vez de vuelta a Sudamérica voy a ir y ojalá esté el nuevo gasómetro otra vez con posibilidad de reconstruirse que sería una gran noticia creo para todos los hinchas de San Lorenzo de ahí no tenga ninguna duda que voy a estar en la parte técnica yo tengo todavía dos años más de contratos con el Beti acá de España voy a terminar ya con 70 años en la parte técnica en Sudamérica a lo mejor ya la cumplí un pibe Manuel un pibe es un pibe yo no digo que voy a terminar en dos años más voy a intentar continuar porque la verdad es que es una profesión que a mí me entretiene trato de exigirme lo máximo porque si no hubiera hecho nada en mi carrera así que en ese aspecto voy a seguir siempre hasta el final pero yo también voy a tener siempre ese título en el corazón en la mente en toda la alegría que me dio el hincha de San Lorenzo y como dije los tres años en Argentina así que algún día estaremos por allá de vuelta como digo no sé en qué función pero como hincha seguro Manuel yo le hago la última de mi parte que bueno recién algo adelantaba en el final de la última respuesta es ¿en qué lugar pone a este título tan representativo? porque del lado de San Lorenzo bueno lo dijimos en toda la entrevista quedó marcado a fuego y bueno está la muestra que 20 años después se sigue recordando muchísimo por lo que fue ¿en qué lugar lo pone usted de su carrera? ¿qué ubicación le da este título? ¿y qué ubicación le da también su paso por San Lorenzo? en ese aspecto a mí me trato de no comparar una institución con otra porque sería muy injusto desconocer los cinco años en Villarreal que jugamos semifinal de Champions cuarto final de Champions segundo tercero un equipo muy chico que me dio muchísimas alegrías para qué decir lo que fue en Málaga el ganar el único técnico sudamericano en la Premier League y las copas en Inglaterra la verdad que en todas las instituciones que he estado por suerte he tenido un paso que para mí me ha dejado muy muy contento lo de San Lorenzo era mi segunda experiencia ya afuera en un país como Argentina donde bueno el fútbol se vive con la pasión que se vive y creo que esa pasión del hincha seguramente ha sido de las más fuertes que habré encontrado cuando se ha logrado un título pero en cuanto a comparar yo como digo normalmente intento no compararlo porque todos me han dejado algo muy importante en mi carrera pero como digo San Lorenzo fue el que había ganado el título en Ecuador pero la pasión de la gente el poder sentirse que está con la misma capacidad de ganar títulos especialmente ese internacional que nos faltaba y la manera como se ganó con el penal en el último momento son cosas que cuestan muchísimo olvidar Manuel ha sido un honor para nosotros poder charlar con usted gracias por estos minutos con Munda Subgrana bueno gracias por todo y le mandamos un abrazo muy grande y créame lo que le voy a decir cada vez que usted dirige un equipo la gente de San Lorenzo es hincha de su equipo así que tiene acá en Argentina muchos millones que quiere que a usted le vayan bien de verdad muchas gracias a ustedes por llamar y por acordarse de esta fecha tan importante a pesar que ya han pasado 20 años y como lo digo lo dije con anterioridad y lo repito porque no estoy diciendo poder quedar bien o sea para mí es una institución inolvidable en mi carrera que me dio momentos no solamente deportivos con los títulos con la pasión de la gente como Corea como Corea es mi nombre sino que en Buenos Aires en los tres años la verdad que me hicieron sentir como si estuviera en casa y va a ser algo para mí también inolvidable de por vida muchas gracias Manuel y bueno a 20 años muchas felicitaciones de verdad bueno muchas gracias saludos a todos de mi parte de Argentina abrazo grande abrazo grande bueno muchachos yo creo que no hay nada más para agregar nos dimos un lujazo hemos charlado con el ingeniero Manuel Pellegrini a 20 años del título del 2001 de un equipazo de San Lorenzo lo vamos a estar contando y repasando pero una nota fantástica en Abuela Ancilota todo suya hoy hay que aplaudirlo de verdad toda la gestión impecable como siempre así que nada muchachos Manuel Pellegrini que ambos nos sugieran algo más para agregar y nos vamos un lujo el esfuerzo de todos gracias a todos pudimos tener al ingeniero que no es de hablar mucho no da muchas notas esto hay que decirlo porque es complicado hacer lo que habla el hombre porque no le gusta es muy perfil bajo él se mantuvo siempre igual en toda su carrera pero bueno me parece que escucharlo y escucharlo hablar de esa manera de San Lorenzo 20 años después es muy fuerte es muy fuerte y me parece que también es un mimo para el hincha en esta fecha tan especial y en este contexto de actualidad que no es muy bueno me parece que es reconfortante para el hincha de San Lorenzo totalmente creo que es algo que va a quedar de por vida y lo pienso de verdad y creo que lo piensa cualquier hincha de San Lorenzo que bueno él me agregaba al bambino pero junto con el bambino que bueno quizás a la última generación a la mía por ahí no nos tocó disfrutar ese campeonato del 95 pero el bambino son los maravillosos sin duda sin duda de los últimos años están a esa altura sí sin duda bueno Nahuel gran laburo impecable hay que felicitarlo nuevamente a Nico Mormandi a Marquito Villop a Agustín Zucari a Juan Bipelicchia que nos está dando la mano en la grabación y en la edición de los videos bueno gracias hemos charlado a 20 años del título nada más y nada menos con el ingeniero con Manuel Pellegrin gracias y sigan el mundo a su grana gracias